Empezó con una supuesta guerra de modelos. Un camita, ¿no le decían? ¡No, no, 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 no! No, esa sí la puedo igual. ¡Muki! Que digan que no sos querida o que se habla mal de vos, no es lindo. ¿Cómo reaccionarías de repente, bueno, si se te acerca Nicole, se te acerca Julieta? Fue hace tanto tiempo ya ni me acuerdo. ¿Vos la llamaste Muki? No, para nada, y hace años que lo digo que no. No es peyorativo ni despectivo para nada. Por eso, por supuesto que no. Por eso no entiendo por qué lo toman como una agresión. Quizás a vos te sirvió después las tapas conmigo para estar donde estás. Estuve muy pocas tapas porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Dijiste, no, con esta la tapa no la hago. Vamos a hacer una cosa, sí te habrán pasado más light spots. Ella luce todo bien. Ella le pone una sonrisa, ¿viste? Y hasta el plumero le queda bien. Con la sonrisa de Pampita queda bien hasta el plumero. La verdad que tiene una sonrisa divina, la cámara la ama y todo le queda divino. Hasta el plumero. No sé, vos lo dijiste, es como el saludo de Laurita. Lo dijiste vos. La que dijo el apodo Muki, ¿fue Nicole? Sí, sí. Con el nombre que te habían puesto. ¡Ay, eso! Aunque sea al oído Messi. Es que te juro que... ¿De quién sospechas? No hay para mí... De verdad te lo digo, ¿eh? ¿De quién sospechas? No, no sospecho nadie. Para mí es un mito urbano. No, no, no. De verdad. Yo ya salí de la disputa. Yo creo que quedó claro. Pero después te echaron la culpa, vos. ¿Quién? Nicole. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No sé, se podría haber hecho cargo, por ejemplo. Pero no, pero bueno, a ver. Yo lo único que... O sea, fue ella. Yo lo... Ya lo dije. El otro día dijiste que yo era mala compañera. No. Sí, un poco. Me decías Mucamita. No, yo no dije. O Muki. No, yo dije que se usaba... Es una de las que lo decía. Que yo alguna vez lo he usado. Vos sos Nicole. Y yo te digo que le digo Muki. Ah, no sé, si querés. ¿Te vas a hacer cargo de lo que dijiste o no lo vas a hacer? Yo no dije nada. Nicole, por Dios. Todas estábamos en la misma. Todos le decíamos Muki. ¿Sabés qué? Algo que le dije a ella una vez. Ay, por favor. Vos no te hubieses guardado el secreto 10 años, no te lo has buscado ni una semana. Yo te lo banqué 10 años. Qué hermoso archivo. No, pará porque... Esto, pero no tiene desperdicio. Esto va al TikTok derecho. La discípula es muy incorrecta. Es espectacular. No, pero escuchame una cosa. Bueno, habla Brandi. Bueno, acá no la quiso nombrar, pero la nombró. Sí. En el programa de Pampita. Y quiere ser claramente... Bueno, no, no me quiero pelear con los juberos. No, la dejo pasar. No voy a agregar nada. No, no, no. Lo de Mica decís. Claro, claro, claro. Bueno, pero en ese momento era panelista, incorrecta. Sí, bueno, pero vos hay cosas que te las podés ahorrar. Pero ¿por qué señalas todos a Nicole? Porque todas. Porque no era la única. Lo dijo la Brandi, que fue Nicole. Igual, chicos, estaba Matías Martín ahí, que sabía toda la historia por su mujer, Natalia Graciano. Digo, Natalia también tuvo que ver con ese apodo. Eran cuatro. No, eran Nicole, Graciano, Sámolo y Brandi. Ganchi. Ah, Sámolo y Rubias. Sí, esas eran las rubias de los de Pídez. Todas buenas. Todas rubias. Y la Brandi es espectacular. Y ahí aparece la Brandi. Y la Brandi es rebuena. Bueno, a ver. Bueno, igual era otra época también. Claro, todos tenemos. A ver, pues si no son todas santas. Ah, pero te digo como compañera. Bueno, perdón, si le pones Muki, si pones un apodo Muki, no sos tan buena y tan santas, disculpame, en la época anterior ni en esta. Bueno, pero Brandi dice que fue Nicole. O sea, porque la verdad es que... Igual, igual me parece que hay algo... Bueno, no importa, pero ellas disfrutaban de reírse. Que las todas lo decían. Claro, pero me parece que hay algo de la farándula que estamos viendo con bastante frecuencia que no se cae una disculpa ni por descuido. Ay, no. Nadie. Nadie. Olvidate. Porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Claro, pero en diferentes situaciones muy puntuales que estamos viendo, nadie dice la verdad, me equivoqué. Claro. Era una pelotuda, era un pelotudo, la verdad, era otra época, no puedo creer, me veo, digo, vergüenza. Sí, totalmente. Pero nadie dice. Chico, pero perdón. Nadie dice, no, todo fin que está. No es bueno que digamos era otra época, porque era también, era inhumano decir eso. Una vez que me bajé. No.